La podemos hacer Por este mundo De maldad Sigue encontrar Consuelo Para mi alma Sin saber A dónde Sin saber Qué hacer Para vivir Pero un día Me encontró Jesús Me dio su mano Y con poder Me levantó Y hoy puedo decir Salvo soy Salvo soy Salvo ya soy Te alabaré Señor Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Te alabaré, Señor, te alabaré 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 Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Te alabaré, Señor, te alabaré Aleluya Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré